Mal piengue, mal piengue, mal piengue, mal piengue, mal piengue, mal piengue, mal sange chakna aur biđi piengue, jahan jahan mera huay hamar dera, ar mangari garbati mein tera sange dera, ar jahan jahan mera huay hamar dera, ar mangari garbati mein tera sange dera, sange dera mangari garbati mein, sange dera mangari garbati mein maal piengue, mal 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 piengue, kal piengue, mal piengue, mal piengue, mal piengue, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video